Hay que recordar el tema de Sinaloa, ¿eh? Solamente. ¿Cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios? A la fecha, lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad, todavía no se recibe la información suficiente. Por parte del gobierno de Estados Unidos, de esa detención que se sigue solicitando, se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, el embajador va a la cancillería y es uno de los temas que se dé la información. No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha y también aprovecho para decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo y que vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil, de todo lo que requiera, incluido también el tema de seguridad. En Sinaloa se hicieron una serie de acciones, entonces va hoy el general secretario, el gabinete de seguridad, a evaluar estas acciones. El día de ayer hubo nueve homicidios en Culiacán. Entonces va a evaluar estas acciones, se va a reunir con el gobernador, ver hasta dónde podemos avanzar y qué otras cosas se pueden hacer que no, digamos, no es que en un día se vaya a resolver. Pero también hay que recordar cuál es la causa del origen de esta violencia que se desató en Sinaloa. Entonces vamos a actuar y se está trabajando en estos ejes que se plantearon como una estrategia integral, no solamente de manera, en un lugar donde ocurra, pues entonces se vaya y en otro lugar se va, sino que hay estrategia.